Principiante Se ve principiante Se ve principiante Se ve principiante Ahorita cogieron la principiante B Cae bien el go Bueno No es valida No es valida No es valida No es valida No es válida La gatera va a bajar Sin hochi y boitario 5 segundos No ya se vio ahora sí ahora sí vamos bueno 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 ahora sí qué capo de taponero bueno no 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 daño motocivilo parece que la transmisión la transmisión daño de motocivilo hey capo ahora con ponte y ponte La cadena Lo que estamos haciendo es el botón de la chola Y que solo estamos haciendo muy bien Veo todas las cosas en el cholo ¡Gracias! la botica un chino mas cerca del capo van 7 por esta salió 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 Se jodió ese Si no le dan el paso Ahora mismo tira y tiro Bueno, me meto el capo fallando Lo voy fallando, me meto el capo Vamos a ver si termina Parece que fue a tiara que acorrió ahí, que ahí miró la luz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!